¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa chavales? Soy TheStateCrash y hoy estoy aquí para traeros una nueva estrategia, un nuevo análisis de sexta generación en la tier de Overduce sobre este Pokémon que lo estaréis viendo ya que es Conkeldurr, que a mi ver es uno de los Pokémon... Es un Pokémon muy bueno, es un Pokémon que está teniendo mucho uso, así que bueno, pensé que sería interesante comentaros cuál es a mi ver el mejor moveset para este Pokémon. Bien, ya sabéis que antes de comentar el moveset, cómo usarlo, el reparto de Eves, la naturaleza, pues suelo hablar sobre las habilidades que va a tener este Conkeldurr, su tipo y sus stats base. Bien, las habilidades que va a tener Conkeldurr tiene tres posibles habilidades, todas orientadas a la ofensiva, que son Agallas, Puño Férreo y Potencia Bruta. Bien, yo aquí os recomiendo Agallas, para mi es la mejor de las tres, simplemente porque nos va a permitir absorber estados, ya sea Parálisis, Veneno o Quemaduras, y nos va a aumentar el ataque por 1,5. También anula la bajada de ataque que nos hace las Quemaduras, por lo que esta habilidad Agallas no solo va a potenciar el ataque de nuestro Conkeldurr, sino que nos va a permitir absorber cambios de estado con él, lo cual es muy útil en el ámbito competitivo. Bien, es un monotipo, como podemos ver, es monotipo lucha, es un tipo ofensivo bastante bueno, y defensivamente tampoco está nada mal, ya que solo tiene dos debilidades, Volador y Psíquico, una de ellas bastante vista, que es Volador, por el uso de Talonflame, también de Megapinsir, y bueno, pues la otra que es Psíquico, que se está viendo menos. Bien, los stats base, que como podéis ver, son 105 en vida por la parte del bulk, vaya, 105 en vida, 95 en defensa, y 65 en defensa especial. Es un bulk bastante bueno, como vemos, coge algo por la parte de la defensa especial, pero lo vamos a suplir, vamos a compensarlo, con el objeto que va a llevar este Conkeldurr, que va a ser chaleco, chaleco asalto. Y bien, bueno, pues por la parte ofensiva tiene 140 de ataque, que es una verdadera bastada, es un ataque altísimo, set 55, perdón, 55 de ataque especial, que es bastante bajo, igualmente no nos importa, ya que Conkeldurr va a ser un sweeper, digamos, un atacante físico, y bueno, pues por la parte también de la velocidad va a ser bastante lento, ¿no? 45 de velocidad es muy poco, pero bueno, digamos que Conkeldurr es bastante bulky, es lo suficientemente bulky como para resistir golpes, y bueno, pues esta bajada de velocidad no nos afecta tanto, y la vamos a suplir también con movimientos de prioridad, como puede ser ultrapuño, un movimiento que va a llevar nuestro Conkeldurr. Bien, aquí os presento a Conkeldurr con un ataque bestial, un buen bulk, una habilidad genial que le permite chupar o absorber cambios de estado, y una gran variedad de ataques, Conkeldurr se presenta como uno de los mejores bulky sweepers o atacantes resistentes de esta sexta generación. Bien, el moveset que yo recomiendo va a ser uno con chaleco asalto, y bueno, ya sabéis que chaleco asalto restringe el uso de ataques que no sean de pegar, digamos, no ataques de golpear. Por ello, el moveset que va a llevar va a ser puño drenaje, ultrapuño, desarme y puño hielo. Y bueno, pues como el consejo Crash para esta estrategia, simplemente que tengáis cuidado con sets que lleven roca afilada o puño ferro como habilidad. ¿Por qué este puño ferro como habilidad? Es más que nada porque la gente suele dar por sentado que Conkeldurr va a llevar agallas, por lo que la gente tiende a evitar paralizarle, quemarle o intoxicarle, ya que Conkeldurr con agallas se vuelve muy potente. Alguna gente, pues, intenta aprovecharse de este miedo que tiene la gente, ¿no?, de que todos los Conkeldurr llevan agallas y le ponen puño férreo. Es algo parecido a lo que ocurre con cinta experto y pañuelo elegido o gafas elegidas, pero bueno, simplemente que tengáis cuidado porque algunos jugadores van a llevarle con puño férreo en vez de agallas, pero lo más normal, el 90% de las veces va a llevar agallas. Y bueno, pues que Conkeldurr es tan potente, ¿vale?, que es el Pokémon número 11 en cuanto a uso competitivo en Overjuice. La verdad es que es uno de los Pokémon más usados. Ha ido fluctuando un poco su uso, ¿no?, ha ido bastante variando. Pero siempre ha estado entre los 20 primeros y la verdad es que no me extraña porque es un Pokémon muy potente. Y bueno, pues ahora pasamos al moveset. La habilidad va a ser agallas, como os dije antes, y el objeto chaleco asalto. Con 140 de ataque base y un bulk de 105, 95 y 97, gracias al chaleco asalto, Conkeldurr se presenta como uno de los mejores bulky sweepers de esta sexta generación. Su habilidad agallas le permite absorber cambios de estado, potenciando su ataque en, por 1,5, vaya, en, digamos, una subida, lo que le vuelve una bestia, la verdad, le subirse este ataque de 140 base, incluso más, es una verdadera bastada. Puño de renaje no es su ataque básico de este set, va a regenerar vida y va a golpear con una sólida potencia de 112 después de stab, que no está nada mal. Este Puño de renaje va a ser el ataque básico, ya que nuestro Conkeldurr va a pegar muy fuerte, como podemos ver, ¿no?, como yo os he comentado antes, tiene un bulk muy sólido y va a ser un Pokémon muy difícil de tirar, ya que si no podemos acabar con él de dos golpes, va a estar constantemente regenerándose la salud y va a ser un verdadero problema. Conkeldurr es muy peligroso. Bueno, Ultra Puño, ya sabéis, para suplir su baja velocidad, que es algo primordial para Conkeldurr, también para rematar Pokémon ya debilitados, más o menos, pues, la utilidad que puede tener un ataque con prioridad. Y bueno, pues, Puño Hielo es para coberturas y, sobre todo, para acabar con dos Pokémon específicos, como pueden ser Gliscor y Landorus T, que pueden ponernos en problemas. También, por supuesto, Puño Hielo es muy eficaz contra estos dragones, ya sea Garchomp, ya sea Dragonite, que suelen pulular por Overused y la verdad es que de un Puño Hielo les vamos a hacer mucho, mucho daño. Y bueno, pues, desarme completa el set. La verdad es que es un movimiento muy bueno y está bastante bien, ¿no? Es un ataque potente con 97 de potencia si le quitamos el objeto al rival, que nos va a ayudar a acabar con fantasmas rivales que son inmunes a los ataques de tipo lucha. Y bueno, pues, también va a quitar el objeto a aquellos Pokémon que salgan a recibir el posible Puño Dranaje, pues nosotros vemos el cambio, le pegamos con desarme y quitamos el objeto al Pokémon que entre. Bien, el reparto de Eps, la naturaleza. La naturaleza va a ser firme, ya sabéis, más ataque menos ataque especial. Y los Eps van a ir totalmente a vida y ataque. Ya sabéis, 252 en vida y 252 en ataque físico. Y bueno, simplemente comentaros que hay gente que aboga por un reparto de 252 Eps en defensa especial en vez de en vida. Yo os recomiendo que lo pongáis en vida, ya que le da un bulk general mejor. Pero bueno, si lo queréis poner todo a defensa especial, también es válido. Y bueno, hasta aquí el análisis. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y os haya resultado útil. Ya sabéis, si ha sido así, darle like y suscribiros. Ayuda un montón. Y poco más, la pregunta que os voy a lanzar es si habéis usado a Conkeldur, os habéis enfrentado a algún Conkeldur, os ha resultado un Pokémon difícil de tirar, os ha causado problemas. Y bueno, pues, eso es todo. Espero que os haya gustado y bueno, venga, hasta pronto. Gracias.